Hola a todos, en este video haré un top de mis villanos favoritos de Jojos. Empecemos. Antes de comenzar con el video, tengo que hacer la aclaración de que este top abarca de la parte 1 a la parte 6, debido a que aún no leo las siguientes partes, además de que no tomaré en cuenta cuál stand o habilidad es más poderosa que otra, sino que es un top personal donde me basaré en cómo fueron los villanos durante su parte. Este top es muy complicado de hacer debido a que este manga anime tiene villanos sumamente buenos. También si este video tiene apoyo, seguiré con el video con el top de los mejores protagonistas de Jojos. A pesar de que esta parte fue una de las que más disfruté y con un final que me dejó totalmente sorprendido, el villano que comienza este top es el padre Puxi. Es uno de los personajes que me causó intriga al conocerlo, especialmente su stand Whitesnake, ya que su habilidad me parece bastante útil para lograr sus objetivos. Su personalidad se basa en una gran lealtad por Jo, quien en su juventud lo visitó y compartieron algunos momentos. A partir de estos sucesos, el fanatismo comprometido de Puxi lo hizo tener una noción herética de la voluntad de Dios y el plan de Dios, donde la idea principal era que los humanos eran importantes ante muchas fuerzas que gobernaban el universo, entendiendo que la voluntad de Dios y el destino son parte vital para la vida de los humanos, llamando a estas dos fuerzas como gravedad. Su historia me pareció bastante interesante, desde que fue separado de su hermano Adnasher, hasta la muerte de su hermana, fueron momentos que marcaron su existencia. Su objetivo final fue alcanzar el cielo, tratando de hacer que todos los seres humanos conocieran sus caminos predestinados a través del poder de su stand, para con esto darles la resolución para aceptar su destino. Así alcanzando la verdadera felicidad para todos los seres humanos. A pesar de ser un padre de la iglesia, este personaje llegó a ser bastante inmoral, llegando a cometer crímenes y siendo insensible con la misma vida, por lo que durante toda la parte 6, fue quitándole la vida a todos aquellos que suponían un obstáculo. Dio, entiende que Puxi no tiene ningún interés en preocupaciones mundanas tales como la riqueza o la reproducción. Los únicos impulsos que lo motivan son su amistad con Dio y su creencia. La filosofía de Puxi merece su propio video. Prácticamente Puxi logró cumplir sus objetivos a pesar de su final, por lo que realmente es uno de los villanos que más problemas le representaron a los protagonistas y que cuando leí el manga me sorprendió bastante. Sin embargo, comparado con los siguientes villanos, decidí ponerlo en este puesto. El enemigo final de Jotaro y aquel que corrompió el destino de los coestars. Dio de la parte 3 es uno de los antagonistas más imponentes que he visto en los mangas y animes, debido a la presencia y a la gran expectativa que se construyó en su parte. Dio en esta parte tiene un comportamiento que se desarrolla en base a conseguir a The World, donde entiende que su stand está por encima de todos. Su grandeza y presencia hacía que todos tuvieran respeto, admiración, temor y un conjunto de emociones, que en combinación con su carisma, tenían como resultado que aquellos que hablaban con él se volvían sus lacayos y allegados, como lo demuestra Polnareff y Kakyoin. Para asegurar también que la voluntad de sus seguidores fuera absoluta, en algunos de ellos se encargaba de implantar trozos de su carne en el cerebro. Al conseguir el cuerpo de Jonathan, Dio comienza su reinado de oscuridad, profanando y manchando el cuerpo de su hermanastro para destruir ese honor que lo caracterizaba. Realizó actos inmorales dignos del ser maligno que es, desde quitar la vida a otras personas hasta la creación de un ejército de usuarios de stand. En su personalidad, su principal característica es su ambición sin límites y su amor por el poder, además de ser un personaje sumamente egoísta, egocéntrico y narcisista, creyendo que el mismo destino siempre está a su favor y que así debe de ser. Es insensible sobre la vida humana y mata a cualquier persona que le falle. Algo que aprendió de su combate contra Jonathan es a no subestimar a sus rivales, y más si se trata de la familia Joestar, por lo que es bastante precavido cuando pelea y se asegura de tener la victoria. Al regresar al manga, Dio demostró ser un personaje que estaba dispuesto a dominar todo el mundo, ahora que tenía el cuerpo de aquel hermanastro y rival. Decide comprender y entender su nuevo poder de stand para después seguir con sus planes. Realmente Dio no aparece tanto en esta temporada, la mayor parte es durante su pelea con Jotaro, por lo que queda en esta posición de top debido a esto. Aún así, la pelea que tuvieron estos dos personajes es increíble, con poderes que superaban por mucho a otros usuarios de stand de su temporada y con un gran clímax. Una dualidad única en todo Jojos. Este personaje tenía el dominio total de las rutas en Italia. Al igual que con Dio de la tercera temporada, se mantuvo su verdadera forma en secreto hasta los capítulos finales de Bento Aureo. Fue el líder absoluto de la banda de gangsters llamada Passione, donde gracias a su stand logró llegar a la cima del poder. En su pasado, descubre las flechas de stand en Egipto, haciendo que haya una proliferación de usuarios de stands en el mundo. Es un personaje muy orgulloso y despiadado, debido a que siempre ha buscado destruir su pasado y ocultar su verdadera identidad, para así mantener su posición de líder en la jerarquía de Passione, por lo que nadie conoce su rostro dentro de esta organización. Si alguien intenta descubrir algo de su pasado o su identidad, mandará a su grupo privado de usuarios de stand para acabar con el responsable. En casos extremos, él mismo se encargará de acabar con sus enemigos. También una característica importante de él es su confianza, reforzada por su stand, quien le otorga la capacidad de ver el futuro y cortar el tiempo, habilidades supremas para derrotar casi a cualquier enemigo, creyéndose invencible y capaz de controlar el mismo destino de la humanidad. También este orgullo desproporcionado está respaldado por la firme creencia, de que ha sido bendecido por el destino, ya que el pasado de diábolo implica circunstancias extremadamente inusuales, tales como nacer de un prolongado embarazo antinatural en una prisión solo para mujeres, haciendo de su nacimiento nada menos que un milagro, y después encontrando las seis flechas, que le concedieron su poderoso stand así como todo su poderío económico. Es un personaje malvado, con grandes ambiciones de poder y no dudaría en acabar con su propia familia con tal de mantenerse en la cima del poder. Su filosofía se basa en la creencia de que para madurar, se necesita derrotar al pasado y de que los resultados son las únicas cosas que importan en el mundo. Su otra personalidad sería Adopio, quien es un joven más inocente y excéntrico, considerándose a sí mismo como el subordinado más fiel dentro de la organización de pasión y del líder. Es una contraparte diferente al mismo diábolo, siendo más amistoso y honesto. Adopio se comporta sobre todo como un adolescente bondadoso, y es por defecto un individuo amistoso y educado. Tiene aptitudes un poco extrañas para comunicarse con su otra personalidad, haciendo sonidos de teléfono y tomando cualquier objeto para responder la llamada. Esta dualidad de personalidades hizo que quedara en este puesto del top, junto con sus objetivos y forma de actuar. Era entretenido ver las interacciones entre ambas contrapartes, por lo que se nota que cada una respetaba a la otra, y Adopio era bastante dependiente de Diábolo. Todas sus acciones en el arco hicieron que fuera uno de los villanos más poderosos que han aparecido en Jojos. Los tres personajes que representaron los principales enemigos a vencer de la parte 2. Wamuu, Eissidisi y Kars, fueron aquellos que acabaron con su civilización y comenzaron la búsqueda del dominio del Sol, y por ende, volverse la forma de vida definitiva. Los hombres del Pilar provenían de una antigua raza de humanoides que tenían una fuerza extraordinaria, gran inteligencia y una extensa duración de vida. Esta raza gobernó una vez la Tierra, viviendo en la cima de la cadena alimenticia y consumiendo a seres humanos ordinarios. Ellos son seres humanoides y superhumanos, con habilidades diversas dependiendo de cada uno. Los hombres del Pilar son extremadamente inteligentes, fuertes y con capacidad de manipulación de su cuerpo suprema, además de ser genios en combate. Sus debilidades son la luz solar, los rayos ultravioleta y el jamón. Liderados por Kars, este grupo despierta para seguir buscando la piedra roja de Aja, la cual, combinada con la máscara de piedra, los convertirá en seres definitivos, resistentes a sus debilidades. Su anatomía es muy similar a la humana a excepción de sus cuernos, pero su fisiología es completamente diferente. Son intrínsecamente poderosos, tienen un físico atlético y son inmortales. Su inmortalidad hace que los hombres del Pilar no produzcan descendencia muy a menudo y duerman durante milenios en lugar de horas, permaneciendo despiertos durante períodos largos de tiempo. Algunas de sus habilidades son manipulación corporal de alto nivel, inteligencia avanzada, sentidos mejorados, absorción, modo de batalla elemental y la habilidad suprema. El ser definitivo. Un hombre del Pilar puede alcanzar el estado de ser definitivo, activando una máscara de piedra con la piedra roja de Aja. Solo Karsha ha logrado esta forma. En este estado se vuelve mucho más poderoso, con una mejora masiva de sus habilidades, así como algunas nuevas. No es afectado por la luz solar. Inmortalidad. Remodelación del cuerpo a nivel celular a la forma de cualquier tipo de humano, animal o planta. Y la capacidad de usar jamón. Su carisma y sus peleas en contra de los protagonistas me hacen colocarlos en el tercer puesto del top, además de que me pareció muy interesante su historia de trasfondo, poderes y manera de lograr sus objetivos. Fueron una gran problemática e incluso llegaron a derrotar a César Cepelin y a Lisa Lisa, junto con miles de maestros del jamón, por lo que no serían fáciles de derrotar en ninguna situación. En lo personal pienso que el mejor de los tres es Kars, debido a que está dispuesto a todo, dejando el honor a un lado, para completar cada uno de sus objetivos. Huamu por su parte es interesante, por el valor de guerrero que posee y su honor. E Isidisi creo que es el que menos me terminó de gustar, debido a que no es tan resaltable como sus compañeros. También está Santana, pero no me pareció tan impresionante como sus maestros. El más grande de los villanos que juró con toda su voluntad acabar con el linaje Jostar para quedarse con su fortuna y ser el más grande del mundo. El que inició con todos los problemas y hasta la parte 6 persiguió al linaje de protagonistas. Es un personaje sumamente ambicioso, arrogante y megalómano, capaz de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Es naturalmente cruel, mostrando que no respeta ni a los animales ni a los humanos, no tiene respeto ni por su padrastro a pesar de que lo adopta con amabilidad en su familia. Decidió humillar y destrozar a su hermanastro para reemplazarlo y así obtener la fortuna de los Jostar. Dio utilizó los medios más crueles para romperlo mentalmente. Estos métodos incluyeron humillar a Jonathan en peleas deportivas públicas, engañar a sus amigos y finalmente robar el primer beso de Edina para destruir la relación floreciente entre ella y Jonathan. Su plan maestro cuando era humano era envenenar a su padrastro y acabar con Jonathan al usar la máscara de piedra y hacerlo pasar como accidente. Algo muy resaltable en él es la determinación que tiene para lograr sus metas, nunca dudando a pesar de las derrotas que tuvo en esta parte. A pesar de vivir varios años con los Jostar, nunca sintió empatía o deseos buenos, solo viéndolos como obstáculos. Al volverse vampiro, sus deseos crecen y su objetivo es dominar al mundo, comenzando a creer que es superior a todos los humanos porque son débiles. Su meta estaría clara cuando terminara con la vida de aquel que interrumpió su destino. Dio desde siempre fue una persona inmoral, pero luego renunció abiertamente a su humanidad en favor de convertirse en un vampiro. Él cambia su personalidad conspiradora y engañosa por una personalidad más arrogante, hedonista y de desprecio de la humanidad, deleitándose con su propia maldad. Sin embargo, dio respeto a la determinación y le comenta a Jonathan que su determinación es igual a la suya. Fue una piedra en el camino de los Jostars y uno de los antagonistas que más hizo ver la maldad pura en su máxima expresión durante el manga y anime. Su aparición fue de las más imponentes en todos los ojos, tanto que tuvo una gran repercusión en el fanático. Y es de los mayores villanos que causaron un gran cambio en el destino de un legado, tanto que influyó en el desenlace de la obra. El villano que más quise que derrotaran de todos los ojos, debido a que hace muy bien su papel de antagonista, haciendo sufrir a cada uno de los personajes, causando uno de los momentos más tensos gracias a su habilidad de stand. By the Dust Es un asesino en serie parafílico comprometido a defender su ininterrumpido estilo de vida que durante años ha aterrorizado la tranquilidad del pueblo de Morio. Tiene una máscara social bastante convincente, ya que actúa como un hombre encantador, tranquilo y seductor, pero su verdadera personalidad esconde una mente retorcida con una tendencia psicópata, narcisista, fetichista y egocéntrica. Es un personaje meticuloso, calculador, frío e inteligente. Todos esos rasgos lo convierten en alguien peligroso en especial cuando lucha para mantener su identidad en el anonimato. A pesar de ser trentoso e inteligente, Kira procura no destacar o tener algún premio importante para así no llamar la atención. Un trastorno que posee es el obsesivo compulsivo, buscando que hasta el más mínimo detalle sea perfecto y nada debe de tener imperfecciones. Las tendencias de Kira van más allá de ir a la casa de su víctima y atacarla cuando está completamente sola. Si la acompaña otro hombre, no duda en matarlo primero para que nadie intervenga y hacer sufrir a su víctima antes de acabar con ella, demostrando ser sanguinario y sádico. Su stand es perfecto para sus intenciones, porque le permite borrar todo rastro de sus crímenes. Algo muy característico de él, es que desea una vida tranquila, debido a que es lo que más aprecia en el mundo, por lo que evita las situaciones o acciones que le causen estrés excesivo. Su objetivo es mantener su vida tranquila pero seguir con sus acciones, constantemente buscando víctimas para quedarse con sus manos, y una tras otra seguir siendo el terror de Morio. Haría cualquier cosa para mantener su estilo de vida, creyendo que el destino siempre está a su favor y mostrando que subestima a sus rivales. Este villano fue uno de los más complicados de derrotar para los protagonistas, debido a que su stand a pesar de no ser el más poderoso, el usuario explotó al máximo sus habilidades y las aprovechó para incluso poder escapar en una ocasión y esconderse, así evitando el conflicto por un poco de tiempo. Realmente se puede llegar a volver despreciable para el espectador, debido a que su maldad es la de un psicópata que irónicamente quiere una vida tranquila. Esta temporada en lo personal se me hizo algo aburrida, hasta que llegó Kira, debido a que se siente como una verdadera amenaza para todos los personajes de esta parte. Eso sería todo por el video, espero que les haya gustado. Recuerda dar like y compartir. Nos vemos.